¿Qué es el fracaso de los dirigentes? Hacemos esto y ahí tenemos amigos acá, tenemos amigos acá, la ganamos. Solución, ya está, seis puntos, entramos. Y yo creo que ni con esos seis puntos van a entrar ni siquiera una sudamericana, ¿no? Nosotros pedimos que el señor Monroy, hincha, socio, fanático de Alianza, ante todo ponga el tema de su labor profesional ante todo esto. Y esperemos que con los documentos que se van a presentar, esto sea anulado. Confiamos en el profesionalismo porque creemos que el señor Monroy es un muy buen abogado. Yo creo que ningún jugador de Alianza, vuelvo a reiterar, debe estar contento con esta situación. Los dirigentes quieren ganar en la mesa, bueno, entonces el próximo año no contratemos delanteros ni mediocampistas, contratemos leguleyeros y eso va a ser la salida. Busquémosle un resquicio al tema del reglamento y tener una comisión como la que se tiene, entonces el fútbol se va a acabar. Por eso invocamos al señor Oviedo, señor Oviedo, y es tiempo de cambiar esta situación en el fútbol peruano, que le está haciendo mucho daño al fútbol y por eso están las condiciones, hay veces que pasa con el equipo. Usted está haciendo una buena labor y es tiempo de que esto cambie, señor Oviedo.